Cuando el agua seguía tu corazón Escúchalo, escúchalo Si alguien no tiene calor y tú tienes sabor Entrégalo, entrégalo Si ves morir una flor porque nadie regó Rígale el agua es para la flor Para el alma, el amor, compréndelo Si tú no tienes amor Mirarás al dolor sin pena No sentirás que el rencor Se disfraza de amor y te envenena Si solo piensa sentir Si no tienes que salir La dici apenas Es una sentencia Y del rufo cambia Recuérdalo No sentirás que el rencor 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 Sin pena, no sentirás que el rencor se disfraza de amor y te envenena. Si solo piensas en ti y no te haces feliz, la dicha pena. Es por hacer feliz y de ruso cambiar, recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. ¡Gracias! ¡Gracias!